De un hongustio ahí, presidente Anderea, señora consejera, se les han olvidado las cocheras. Han apoyado ustedes desde su departamento un proyecto interesante en Vitoria-Gasteiz, que es el bus eléctrico inteligente, un proyecto innovador, necesario, para hacer frente al cambio climático, para electrificar el transporte público en Vitoria-Gasteiz, un proyecto que nos permitiría desarrollar una tecnología propia y una infraestructura industrial asociada a eso, y no tienen dónde guardar los vehículos. Se les ha olvidado incluir en el convenio que han suscrito las cocheras. Y esto sucede porque las prisas son malas consejeras. Querer hacer un proyecto para poder cortar la cinta en año electoral, pues hace que uno corra y se deje cosas atrás. Querer apoyar a un alcalde como el de Vitoria, que los mismos medios de comunicación dicen que sea el alcalde más débil que tiene el PNV ahora mismo, pues conlleva eso. Un alcalde que es incapaz de cumplir sus compromisos y que además es especialista en estos temas de movilidad, en enfangarse en cuestiones que deberían de ser de consenso y que sin embargo él las convierte en cuestiones de pelea electoral. No hay más que ver cómo ha gestionado la cuestión de la ampliación al sur del tranvía y ver cómo empieza este asunto a enfangarse también en la política municipal de Vitoria-Gasteiz. ¿Qué tenemos ahora? ¿Cuál es la situación que tenemos? Tenemos un ayuntamiento, el de Vitoria-Gasteiz, que tiene unas cocheras actuales que están obsoletas. Unas cocheras que generan quejas continuas de la plantilla de Tuvisa por suciedad, por desorden, por autobuses que ocupan las zonas de tránsito de personas, etcétera, etcétera. Tuvisa, que es la responsable de esas cocheras, ahora mismo no puede afrontar la construcción de otras cocheras. Tuvisa tiene un déficit de 13 millones de euros anuales. Y esto nos trae a una cuestión que yo defendí en este Parlamento hace unos meses, que es la financiación del transporte público municipal. Hubo varios grupos, entre ellos el suyo, que se opusieron a tramitar una proposición o de ley que incidía en buscar herramientas para la financiación del transporte público municipal, porque muchos ayuntamientos no tienen capacidad para financiar el déficit que todos los transportes públicos municipales tienen. Y Vitoria-Gasteiz es uno de ellos, porque Vitoria-Gasteiz, igual que otros municipios, tiene un déficit y, por lo tanto, debido a las restricciones que nos marca Europa o que nos marca el Gobierno central, no puede hacer inversiones más allá de lo que tiene permitido. Sin embargo, Vitoria-Gasteiz sí tiene un proyecto de cochera municipal nueva, un proyecto en los antiguos viveros municipales, pero les cuesta 10 millones de euros. Y no pueden endeudarse en 10 millones de euros, porque el límite de endeudamiento de Vitoria-Gasteiz para todo el año, debido a estas restricciones que nos vienen del Gobierno central, es exactamente de 10 millones de euros. Por lo tanto, esas cocheras municipales nuevas, que necesita Vitoria sí o sí, no se van a poder construir sin apoyo externo. Y tenemos a la vez un proyecto, que es el del Bus Eléctrico Inteligente, cuya infraestructura y sus vehículos cuestan 42 millones de euros. Ustedes se han comprometido mayoritariamente a través de un convenio que nosotros, nuestro grupo, celebramos. Un convenio que ha incluido al Gobierno vasco, ha incluido a la Diputación Foral de Álava y ha incluido al Ayuntamiento como socio minoritario. Este proyecto del BEI solo contempla en ese convenio la infraestructura y los vehículos. Pero esos vehículos son 13 unidades de entre 12 y 18 metros de longitud que tienen que guardarse en algún sitio. No se puede afrontar este proyecto a medias. No se puede afrontar a medias. Hay que buscar un sitio, no solamente donde guardar esos vehículos, sino donde establecer la instalación de baterías que permitan recargar estos vehículos. Y ustedes han hecho un convenio que no incluye esas cocheras. ¿Dónde van a guardar los vehículos? Esa es la cuestión. Entonces, tenemos por un lado a un Ayuntamiento que necesita unas cocheras y no las puede pagar, y tenemos por otro lado un proyecto conjunto interinstitucional que va a poner en marcha un autobús que no tiene cocheras donde guardarse. Es evidente la sinergia. Es necesario meter en ese convenio o establecer alguna vía para que los socios que van a desarrollar el bus eléctrico inteligente ayuden a costear esas cocheras. Porque, de lo contrario, tendremos un proyecto, un buen proyecto, que se queda a medias, y tendremos una ciudad que necesita unas cocheras que no va a tener ese resultado. Por lo tanto, el objeto de esta interpelación es saber qué van a hacer ustedes. Porque el convenio ahora mismo está en el Parlamento. Nuestro grupo, evidentemente, no tiene ninguna pega desde el punto de vista jurídico del contenido de ese convenio. El plazo de alegaciones o de enmiendas termina, o de oposición, digamos, termina el próximo día 8. Pero en lo que sí tenemos oposición es en el contenido del convenio. Entonces, lo que necesitamos es, por su parte, algún tipo de respuesta, porque como socio mayoritario de este proyecto, evidentemente tienen una responsabilidad que no es única, pero que evidentemente a día de hoy les interpela directamente. Y es cómo vamos a hacer para que este proyecto, como digo, no se quede a medias y dé respuesta completa al problema que ahora mismo de movilidad tiene Vitoria Gasteiz. Muchas gracias. Que recascó.